Gracias por ver el video Muchas veces cuando damos los entrenamientos no pasa nada A la gente que nos está viendo no es recomendable que lo hagan tampoco Hay que saberlo hacer Hazte para atrás, hazte para atrás No, 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 siéntate sobre tus talones porque lo voy a hacer hincado Ya se desmayó, se está convulsionando un poquito ¿Ya regresaste? Sí Ni me di cuenta cabrón, de repente pensé que estaba soñando No, 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 no